... Estamos grabando esta conversación un 29 de octubre de 1997, un día más que importante para Tranqueras. Recién conversábamos con el presidente de la Liga de Fútbol de Rivera, vamos a hablar con el responsable de la dirección del umbrado público de la Intendencia Municipal. ¿Cuáles son las noticias, Mesofantes? Bueno, las noticias para Tranqueras, la verdad que es muy entusiasta porque ya hemos contado con los focos para iluminar el estadio, que es una cosa muy importante, justamente fue donado por una empresa que es Empresa Boreal, donó 24 focos de 400 UA cada uno, de lo cual el resto del material pone la Intendencia. Y la mano de obra de la Intendencia, conjuntamente con la gente de Tranqueras, con la Liga de Tranqueras, que está muy entusiasta por este problema. Después vamos a mostrar el borrador, pero concretamente son 6 torres con cuántos focos cada uno. Sí, la verdad que son 6 torres con 6 focos cada uno de 400 W. Quiere decir que las torres tienen una altura aproximadamente de 16 metros. Un principio, un triángulo con rieles de AFE y la parte posterior con Colunas Berman. En cuanto a...